Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Estás escuchando tu programa? ¡Creciendo con Jesús! Quédate con nosotros porque será de mucha bendición. ¡Bendido a tu programa Creciendo con Jesús! Hola hermanos, que señores bendiga. Les presentamos las manitas. Hola hermanos, que ya les bendiga. Voy a saludar a Miami, que todos lo están viendo, a los niños. Voy a poner al hermanito Calé. Les quiero mandar un saludo a mi primo, a Nathan y a Matías. Este es el programa Creciendo con Jesús. Quédense en este programa hasta el final. Ahora le dejamos a nuestra hermanita Alison, que va a orar. Señor Jesús, Señor, toma el control de tomar gracias a los niños de Miami. Y bendicen, bendicenos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Poderoso, invencible, admirable, grande. Buenos días niños, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a aprender en nuestro segmento Aprendamos Juntos. Hoy les traigo un versículo bíblico que lo podemos encontrar en Salmos 119-105. Y dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora lo vamos a decir todos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Perfecto, ahora otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Correcto, lo hicieron bien. Salmos, y recuerden que esto lo podemos hallar en Salmos 119-105. Recuérdenlo, Salmos 119-105. ¡Chao! Ok, bienvenido al programa infantil Creciendo con Jesús. Bienvenidos, levanten su manito. Ahora un grito de felicidad. ¡Uh! Ahora un aplauso. Estamos con los hermanos y los niños, ¿verdad? De la Iglesia Cristiana Vida Nueva, aquí en Managua, Nicaragua. Y la verdad fue que nos sentimos muy, muy contentos con los niños que están presentes. Son niños muy bendecidos, que asisten a la iglesia, que van a clases, que se portan bien, que hacen sus tareas. ¿Hacen sus tareas ustedes? ¡Sí! ¡Ah! Mirá a la niña cómo le hace dudando. ¿Hacés tu tarea? Priscila, ¿hacés tu tarea? No, ¿o sí? A ver, ¿a quién le gusta matemática? Levanten la mano. ¿Español? ¿Inglés? ¿Ciencia? Nada, ¿física? No, todavía no miran física. ¿Educación cristiana? ¿Quién le gusta educación cristiana? ¡Excelente! A ver, ¿qué miran ustedes en educación cristiana? ¿Quién me puede decir? A ver, vamos a darle el micrófono a Priscila. En mi grado vemos las parábolas. Las parábolas. ¿Me podés contar una parábola que recordé ahorita? La oveja perdida. Ajá, la oveja perdida, sí. A ver, otro que me quiera decir una experiencia sobre la vida cristiana, la materia en su colegio, creciendo con Jesús, creciendo... A ver, ¿nadie? Nadie. Ok. Bueno, vamos a hacerle una pregunta a los niños. ¿Conocen a Jesús? Sí. Sí, correcto. ¿Por medio de quién conoce a Jesús? ¿Quién se los presentó? A ver, ¿quién se los presentó? ¿Ah? El Hijo. El Hijo. El Hijo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Él vino... Cuando vino a la tierra, ¿verdad? Cuando vino a la tierra. A ver, este... Contanos, cuando venís a la iglesia, ¿qué experiencias tenés cuando estás dentro de la iglesia compartiendo con los otros niños de la palabra? ¿Cómo te sentís? Me siento que yo estoy compartiendo con mis amigos la palabra de Dios, que es una experiencia muy bonita. Una experiencia muy bonita, sí. Y fuera de tu... del ambiente de la iglesia, ¿lo compartís con tus compañeros de clase, con tus primitos, con tus amiguitos? ¿Le hablas de la palabra? Claro que sí. A ver, vamos a darle el micrófono a la niña. ¿Cómo te llamas? Allison. Allison. ¿Y vos amas a Jesús? ¿Lo amas? Sí. ¿Oras todas las noches con tu mami? Ajá, contame. ¿Cómo le decís? A ver, ¿cómo le decís? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase ese Señor tu voluntad sobre la tierra como en el cielo. ¡Un aplauso! Deme micrófono. Ve la niña, se sabe un versículo bíblico. ¡Firme! Soldadito de Cristo, firme. Digamos, amén. 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 Amén, correcto. Descanse. Descanse. Ok, hoy vamos a hacer una dinámica. Este grupo se llama el grupo de las cosquillas y este grupo se llama el grupo de las sonrisas. Yo voy a decir una, voy a decir un personaje y ustedes me van a adivinar quién es. Ok. Vamos a ver si saben de Biblia. Vamos a ver si saben de Biblia. Ok. Vamos. Este es un hombre que vivía en Egipto y sacó al pueblo de Moisés. Un aplauso. Vamos con el otro, con la otra pregunta. Vamos con la otra pregunta. El primer libro de la Biblia es. ¿Un aplauso? A ver. Vamos empatado. El grupo de las cosquillas con el grupo de las sonrisas. Vamos. El último libro de la Biblia. Cálmense, hombre. Cálmense. Apocalipsis, correcto. El primer libro de... El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo. ¿Un aplauso? Un aplauso, correcto. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Al corte. Se me olvidó. Al corte que se me olvidó. Vamos a preguntarle a la Selen. A la Selen. Vamos a preguntarle. A ver, Selen, tome el micrófono. ¿Quién construyó el arca? ¿Y? ¿Usted es Selen? Ah, no, ¿verdad? ¿Quién es Selen? A ver, Selen. ¿Quién construyó el arca? Noel. Noel. Un aplauso. A ver, dame el micrófono. Vamos con los niños pequeños. A ver, Caleb. A ver. ¿Estás nervioso? ¿Una sonrisa? Ok, Caleb. ¿A quién se le dieron los diez mandamientos? ¿A Moisés? A Moisés. A Moisés. ¡Un aplauso! ¿Un grito de júbilo? ¡Sí! ¿Un grito de tristeza? ¡Sí! ¿Estamos tristes? ¡Sí! ¡No! Yo voy a decir, si yo digo Jesús, ustedes van a aplaudir. Si yo no digo Jesús, ustedes no van a hacer absolutamente nada. Cuegos, se equivocan. Jesús. ¿Azúcar? Jesús. Jesús. ¿Rojo? Bueno, vamos a seguir, verdad, con las preguntas. ¿Qué pregunta? A ver, ayuden ustedes. A ver. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? ¿Y el papá? ¡Sí! ¿Y los hermanos? ¡Ajá! ¿Josué? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Alberto? No. No. ¿Génesis? No. A ver. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Jesús? ¡Génesis! No. ¡Monsen! No. A ver. Bueno. Nómbrenme dos, a dos discípulos de Jesús. A ver aquí, a ver aquí los niños pequeños. Dos. Menciónenme dos discípulos de Jesús. Dos. Ajá. Lámpara a tus pies. Que siga, que siga, vamos. Bueno, un versículo bíblico entonces, díganos, el que usted se sepa, vamos. Vamos. Sí. Vamos. La que estaba diciendo. Lámpara. Lámpara a mis pies, tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Un grito de júbilo. Ahora le vamos a preguntar a él. Una pregunta súper difícil. Miren, que yo he ido a los centros universitarios y no me la contestan. Vamos a ver si me la contestan. A ver. ¿En qué está ubicado? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento el libro de Juan? A él, estoy ahí. Viejo. Ah. El Viejo Testamento. Ok, vamos a preguntar aquí nuevamente. Vamos a hacer la pregunta. ¿Dónde está ubicado el libro de Juan? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo. En el Nuevo. ¿Con duda o sin duda? No. Sí. ¿Sí qué? Sin duda. Ok, un aplauso. Otra pregunta. Otra pregunta, a ver. Difícil también, difícil. ¿El libro de Éxodo está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo. En el Nuevo o en el Antiguo? En el Antiguo. En el Antiguo. Ok, un aplauso. Jesús. Jesús. Rojo. Una carita alegre. Fachento, así. ¿Una sonrisa? Una carcajada. Ok, Jesús. Arroz. Ok, ¿a dónde está el micrófono? A ver, ¿a dónde está el micrófono? Vamos a preguntarle aquí a este niño. ¿Cómo se llama tu papá? Daniel. ¿Daniel y tu mamá? Mercedes. Mercedes. Qué bonito que se sepan los nombres de su papá. A ver usted. A ver. No, a él, al niño. A ver. ¿Cómo se llama tu papá? Manuel. Ah, Manuel. ¿Cómo se llama? Ah, Manuel. ¿Y tu mamá cómo se llama? Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando venía aquí a la iglesia, ¿qué venía a aprender? ¿Qué ha aprendido aquí en la iglesia? La palabra de Dios. Ah, ¿qué más? ¿Qué más ha aprendido? ¿Qué más? La palabra de Dios. A obedecer a tu mamá, ¿verdad? A obedecer a tu papá. ¿Cómo dice la canción del patito Juan? Obedece a tu papá. Pam, pam. Juan, Juan. Obedece. A ver, cantémosla. Uno, dos, tres. Obedece a tu mamá. Obedece a tu papá. Juan, Juan, Juan. Y si lo haces al Señor. Juan, Juan, Juan. Larga vida te dará. Juan, Juan, Juan. Hasta ahí nomás. A ver. ¿Una carita triste? Estamos tristes hoy. No. Firme. Digan amén. Amén. Soledadito de Cristo. Fuerte. Soledadito de Cristo. Soledadito de Cristo. Obediente a su palabra. Obediente a su palabra. A ver, qué bonito. Un aplauso. Correcto. Correcto. Así es. Jesús. Jesús. Bien. A ver. Beto. Bien. Ya le iban a hacer, ¿verdad? Ya le iban a hacer. Génesis. No. Ay, chaval. Lobo, cómo va a aplaudir. Si solo es cuando diga Jesús. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Esta dinámica se llama la papa caliente. Si ustedes no pasan la papa caliente, ¿qué pasa? Se van a quemar, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Este es el grupo de cuál. ¿Cómo se llama este grupo? Rosquía. Rosquía. Rosquía, dice. Y este grupo se llama. Rosquía. Ah, ok. Yo pensé que me iba a decir la lisa. Ah, no. Rosquía y sonrisa. Vamos a empezar aquí por el grupo de la. Bueno. Cuando yo termine de decir la, 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 la. Ustedes paran, ¿ok? Vamos. Vamos a empezar la una, la dos, ya la tres. Empieza por aquí. Después se lo pasan a la niña. Y así va, ¿ok? Uno, dos, tres. La, 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 la. Ah, ok. Cuéntenme. Usted dice que viene a la iglesia, ¿verdad? Usted dice que viene a la iglesia y que cree en Jesús, ¿verdad? ¿Usted cree que la oración? ¿Usted cree? ¿El micrófono dónde está? ¿Dónde está el micrófono? A ver, chaval. Hombre, solo con el micrófono quiere estar ahí. A ver. Mira, ¿usted cree que si usted se porta mal, Jesús le perdona? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo quiere que Jesús nos comportemos? ¿Cómo quiere que Él nos comportemos? ¿Bien o mal? Bien. Bien, ¿verdad? Ok. Vamos otra vez. ¿Dónde está la papa caliente? ¿Dónde quedó? A ver. A ver. ¿Dónde quedó? Bien. El marcador. A ver, el marcador. Vamos, vamos a pasarlo. Una, dos, tres. La, 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 la. A ver, cuando seas grande, ¿qué querés ser? ¿Qué querés ser? ¿Ajá? ¿En qué? Tocar la guitarra, dice como el papá dice. El papá de este niño toca guitarra, baos, piano, salsofón, violín, tambor, trompeta. Es un músico completo, ¿sí? Sí, 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 ustedes vienen. Ahora vos, Tomás, chaval. Tomás, ¿qué querés ser cuando seas grande? Tambores. ¿Tambores? ¿Cómo es eso? Tambores. Vos vas a ser pastor, ¿oíste? Pastor y maestro, ¿oíste? ¿Quién quiere ser pastor? Yo, correcto. ¿Pastora, quién quiere ser pastora? Joder. ¿Quién quiere ser maestra? A nadie le gusta ser maestro. ¿Y este invitado especial, quién es? ¿Cómo se llama este niño? Gabriel. Gabriel. Denle un aplauso a Gabriel. Un grito de júbilo. Una sonrisita a Gabriel. Jesús. Azúcar. Está bueno, está firme. Soledadito de Cristo. ¡Soledadito de Cristo! ¡Siempre obediente! ¡Siempre obediente! ¡A su palabra! ¡A su palabra! Bueno, ha sido un placer, ¿verdad? Estar con ustedes. Ha sido un honor. Nos divertimos. Nos reímos. Espero que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Espero que me vuelvan a invitar, ¿verdad? Para que estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por venir. Pórtense bien. Vayan al colegio. Si su papá le dice, mira, ayúdame en la casa. Ayúdenle. Anda a la venta. Ayúdame con tu niña. Ayúdame con los zapatos. Pues va a la venta, ¿sí? Ok, ok. Excelente. Ok. Vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a darle gracias al Señor por este momento. Cerremos todos nuestros ojitos, ¿ok? Gracias, Señor, por este momento. Por este momento. Que tú nos has brindado. Tú eres muy especial para nosotros. Y sabemos que nosotros somos tuyos. Te pertenecemos. En todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un grito de júbilo. Adiós. 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 Ahora continuamos con nuestro programa Creciendo con Jesús. Y en esta ocasión vamos a enseñarle una danza. ¿Cuántos queremos danzar? Correcto. Y vamos a comenzar moviéndonos los pies. Un, dos. Un, dos. Las manos arriba. Arriba las manos. Abajo las manos. Abajo las manos. Bueno, vamos a comenzar a danzar. ¿Cuántos queremos danzar? Démosle, pues, la canción. Ahora sí. Un, dos. Marchando. Marchando, Sofía. Vamos. Y dice a la derecha. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas. Otra vez. Arriba las manos. Y saltando. Es una fiesta. Esto es una fiesta. Abajo las manos. Arriba. Una mano arriba. Y todos gritando. Y todos gritando. Hey. Una mano arriba. Otra vez las manos. Y una mano arriba. Y todos gritando. Hey. Y todos gritando. Hey. A la derecha. A la izquierda. Dando vueltas. Dando vueltas. Alabando las manos arriba Y saltando Es una fiesta Es una fiesta Abajo las manos Y caminando así Trotando Un, dos, un, dos ¡Eso! ¿Quién vive? Nilo ¿Y haz tu nombre? Gloria ¡Correcto! Una vez más Vamos a cantar A la derecha A la izquierda Dando vueltas Dando vueltas Arriba las manos Y saltando Es una fiesta Es una fiesta Un salto adelante Uno para atrás Un aplauso Una plaza arriba Las manos a un lado Las manos a un lado Y todos gritando Las manos arriba Arriba Y todos gritando Y todos gritando Y todos gritando A la derecha No, las manos a un lado Y todos gritando Y todos gritando Es una fiesta 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 Y todos gritando Y todos gritando Y saludamos a los niños Esperamos que les guste Este alabanza Y lo pueden practicar Con sus papás En sus casas Nos vemos en la próxima ¡Vamos a un lado! ¡Vamos a un modo ¡Vamos a un lado! ¡Vamos a un lado! ¡Vamos a un lado! ¡Suscríbete al canal!